Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mi